En sus recientes declaraciones, Rafael Correa Delgado, ex presidente de Ecuador, hace una reflexión contundente sobre la situación política y social que vive el Ecuador. Al afirmar que están cosechando lo que es sembrar, Correa hace referencia a los siete años de persecución, odio político y fundamentalismos ideológicos que caracterizaron su mandato y el posterior gobierno. Estas palabras nos invitan a analizar cómo las decisiones y actitudes de quienes lidera una nación pueden tener un impacto duradero en su futuro. Nos recuerda la importancia de la unidad y la búsqueda de soluciones efectivas para los desafíos que enfrenta el Ecuador. Vamos a ver. Otros expertos, que es un caso que conozcan, es un caso tan rápida y por su país, en época de paz y sanciones sin bloqueos. Yo he dado el país como el segundo más seguro de América Latina, con cinco puertes por casi mil habitantes, pero unos 900 homicidios intencionales, me refería a muerte a homicidios intencionales por año. El año pasado, en 2023, cerramos con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual significa cerca de 7.500 homicidios intencionales anuales, ocho veces más. Y aquí se ve, están cosechando lo que sembraron, siete años de persecución, de odio político, de no creer en el Estado, de fundamentalismos ideológicos, de ineptitud de extrema. Y desbarataron todo por odio a Correa, para hacernos quedar mal. Yo había hecho el Estado obeso, con el Ministerio de Comunidad y Seguridad, un Ministerio de Justicia encargado en las cárceles. En realidad, todo eso obedecía a una visión del país, a una visión del Estado, y en el caso concreto de seguridad, a una visión de la seguridad fundamental en desarrollo humano, en coordinación de todos los recursos del Estado. Todo lo desbarataron. Las palabras de Rafael Correa resuenan como una advertencia y un llamado a la reflexión. Es innegable que la polarización política y la desconfianza en las instituciones estatales han marcado la historia reciente de nuestro país. La ineptitud extrema a la que hace referencia el expresidente Correa parece haber dejado una profunda huella en la sociedad ecuatoriana. A medida que el país busca un camino hacia la estabilidad y la prosperidad, es esencial aprender de los errores del pasado y trabajar juntos para superar las divisiones ideológicas y construir un futuro más prometido. Futuro del que todos los ecuatorianos debemos de hacernos bandera. Una bandera de un futuro promisorio para el país, de un futuro sin hambre, sin miseria, de un futuro en el que todos nos involucremos, repito, para recuperar la institucionalidad del Ecuador, maltrecha por Moreno y por Lazo. Y por todos sus secuaces, no se les puede llamar funcionarios, sino secuaces que destruyeron al país por venganza, por odio, pero sobre todo por el odio al correísmo. Solo una miseria humana puede pensar que Correa le hizo daño al Ecuador, porque este país ecuatoriano mejoró y todos lo reconocen con el gobierno del ex presidente Rafael Correa. Gracias por ver el video.